Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a la sesión número 3 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo la 1 de la tarde del día 2 de agosto del 2022, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Por lo que solicito a la secretaria, la regidora Beatriz, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Carina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Francisco Javier Acesandrete. Presente. Ramón González. González. Justifico. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Le informo al presidente que se encuentran 5 de los 7 diles. Gracias. Existiendo coro, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Claro que sí, con mucho gusto. Número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, oficio suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de arte y cultura, donde solicita, se autorice la realización de los contratos a los instructores del curso de verano 2022 que se llevarán a cabo del 1 al 14 de agosto del presente año y los contratos del segundo periodo del 15 de agosto al 17 de diciembre del presente año a los instructores que imparten clases todo el año en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Asimismo, se autorice realizar el contrato del taller extraordinario de alfarería impartido por el ciudadano Oscar Armando Lomelí Vázquez Lomelí. Punto número 4, asuntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 3, oficio suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de arte y cultura, donde solicita, se autorice la realización de los contratos a los instructores del curso de verano 2022 que se llevará a cabo del 1 al 14 de agosto del presente año y los contratos del segundo periodo del 15 de agosto al 17 de diciembre del presente año a los instructores que imparten clases todo el año en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Asimismo, se autorice realizar el contrato del taller extraordinario de alfarería impartido por el ciudadano Oscar Armando Vázquez Lomelí. Es cuando. Gracias. Nos llega un oficio de parte de la directora de cultura, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, donde solicita que se cree un acuerdo para los contratos. Si recuerdan, en la sesión número 12 aprobamos el pago para los talleres, los cursos de verano y, pues, tanto el de los cursos normales que tenemos en Casa de la Cultura, así como el de alfarería. Entonces, a mí me gustaría proponer lo que quedaran en tres acuerdos diferentes, debido a que son fechas diferentes y a personas diferentes. Un acuerdo que quedara para los cursos de verano del 1 al 14 de agosto, los talleristas. Otro acuerdo que quede para lo que es liquidar del 15 de agosto al 17 de diciembre, lo que es liquidar el año actual. Y, posteriormente, el otro acuerdo sería para el pago al ciudadano Oscar Armando Vázquez Lomelí, que él va a hacer un taller extraordinario de alfarería. No sé si tengan algún comentario. Entonces, si lo ven bien, con las aclaraciones que he comentado, los que salgan en tres acuerdos, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto vario? Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Muy bien. Siendo la una de la tarde con cinco minutos del día 2 de agosto, damos por clausurada la sesión número 13 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias.